Mi gente, ¿qué es la que hay? Mi nombre es Ramón Valles para Geeky Pop 7 y recuerden que me pueden seguir a través de Instagram, Twitter y Facebook. Tampoco olvides de suscribirte al canal y darle click al botón de alerta para estar al tanto de cuando salen nuevos videos. Mi gente, hoy estaremos haciendo el breakdown del trailer de la temporada número 8 de Game of Thrones. Quiero acordarles que esto es prácticamente un teaser, así que no vimos escenas de la serie como tal, sino que vimos algo metafórico a ciertas situaciones internas que estaban pasando con estos tres personajes. Y ahora vamos con el trailer, mi gente. Aquí vemos a Jon Snow caminando las catacumbas de su familia y lo vemos pasar por el frente de la estatua de su madre, Lyanna Stark, que es la hermana del que Jon cree que es su verdadero padre, Ned Stark. Lyanna murió dando a luz a Jon Snow. Y de momento escuchamos la frase, tienes que protegerlo. Y esto fue en la temporada número 6, cuando Lyanna se lo dice a Ned antes de morir. Tenemos que recordar que Jon es el hijo verdadero de Lyanna Stark y Agar Targaryen. Y esto lo hace el verdadero heredero del Trono de Hierro. Esto es algo que Jon aún no sabe y podría enterarse en esta temporada. También vemos que al pasarse que hay una pluma de la mano de Lyanna y como sabemos que ellos usan aves para enviar mensajes, podríamos especular que ella está tratando de enviar el mensaje de cuál es su verdadero pasado. Ahora vemos a Sansa caminando frente a la estatua de su madre y a Arya caminando en un pasillo sin estatuas. Y podemos escuchar la frase de Katelyn en la tercera temporada, todos los horrores que han caído sobre nuestra familia fue porque no pude amar a un niño sin madre. Y esto se refiere a Jon Snow. También si notas en la escena de Arya el hecho de que no hay estatuas por donde ella camina, es una referencia a que ella se ha convertido en nadie, y que no tiene cara y que renunció a su nombre y familia como parte de su entrenamiento. Volvemos con Jon Snow pasando por la estatua de su padre adoptivo y escuchamos la voz de Ned Stark diciéndole que él es un Stark y aunque no lleves mi nombre, tienes mi sangre. Los tres siguen caminando hasta encontrarse en el pasillo y encuentran para su sorpresa que hay tres estatuas de ellos mismos al final del pasillo. Si te das cuenta, las estatuas de Arya y Sansa parecen ser de la misma edad en la que se encuentran actualmente en la serie. Pero el de Jon Snow parece tener una edad más avanzada, el cual deja a muchos creer y aquí les digo que esto puede ser un spoiler y es que puede ser que Sansa y Arya mueran en esta temporada y que Jon tome su lugar como rey y muera mucho más adelante o de vejez en la serie. De momento vemos que se apagan las antorchas, se pone oscuro y ellos toman posición de defensa y vemos la niebla que viene hacia ellos, la cual todos sabemos que significa que el invierno ha llegado y que su encuentro con los White Walkers en esta temporada es inminente. Y terminamos con la fecha del estreno de la temporada número 8 de Game of Thrones que es el 14 de abril. Bueno mi gente, ¿qué piensan de este trailer y de mi análisis? ¿Qué crees que va a pasar en esta temporada? Déjame sus opiniones sobre esto en la sección de comentarios abajo. Si te gustó este video, please dale like. También recuerda que me puedes seguir a través de Instagram, Facebook y Twitter. Tampoco olvides de suscribirte a GeekyPop7 y darle click al botón de notificaciones para recibir alertas de cuando salen nuevos videos. Hasta la próxima mi gente. ¡Gracias!